¿Qué pasa cuando hay un conflicto colectivo? Todas las demandas que teníamos puestas se paralizaron. Escuche, no fue ayer la decisión que tomaron los trabajadores. Los trabajadores llevan dos años y medio, dos años y medio con las demandas en el juzgado. Y la empresa lleva tres años sin pagar el concepto de vacaciones a los trabajadores, que no son tantos miles de euros como ellos dicen. Falso. A cada trabajador se le debe 383,24 euros correspondientes al año 2015 de las vacaciones, al año 2016 y al año 2017. Esos son en torno a unos aproximadamente 300.000 euros. Aproximadamente. Insistir que no se está reclamando nada nuevo. Insistir que eso estaba negociado. Bueno, vamos al conflicto colectivo. Y en ese conflicto colectivo se discute dos cosas. Se discute las vacaciones y se discute el plus personal, el complemento personal. Para no mezclar las cosas, después les explico el complemento personal. Celebramos el juicio, hacemos las alegaciones pertinentes, yo llevé la defensa de ese juicio y lo perdí. Lo perdí aquí en Lanzarote. ¿Vale? Y cuando tú pierdes un juicio, tienes la posibilidad de recurrirlo. Lo recurrimos a la sala, al Tribunal Superior de Justicia Canaria, sala de lo social. Y nos dieron la razón. Y no nos dieron la razón porque tenemos amigos. No, no, no. Nos dieron la razón porque se aplicó el derecho. Se aplicó el derecho. La juez compañera que dictó la sentencia inicial, pues no tenía todos los datos en su poder, tal y como dice la sentencia de la sala. Que es bueno, por eso les he traído hoy copia de la sentencia del social 3 de Lanzarote y de la sala, para que lo tengan en cuenta y para que le den una lectura. Cuando se dicta esa sentencia, lo que viene a decir con respecto a las vacaciones es, miren, déjense de rollo y no pretendan engañar a los trabajadores. Ustedes tienen que pagar los 383 euros a cada trabajador. Al día de hoy, pese a lo que se ha dicho públicamente, al día de hoy, esos 383 euros correspondientes al año 2015, 2016 y 2017, no se ha pagado ni un centímetro. Y la muestra de que han venido engañando es que si ustedes tienen acceso a las firmas de las actas, de las reuniones que han habido, ahora están aceptando que efectivamente tienen que pagar ese dinero. Ya lo aceptan. Han pedido plazos para pagar. Y los trabajadores dicen, no hay problema, pónganlo en el papel. ¿Qué quieren? ¿Tres meses? Venga, pónganlo en el papel. Y páguenlo, sobre todo, páguenlo. ¿Vale? O sea, por lo tanto, esas cantidades de las vacaciones no se ha pagado ni un céntimo. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Están incumpliendo una sentencia. Pero mire, ¿qué es lo que le estamos diciendo ayer en la reunión del Tribunal Laboral Canario? Mire, una cuestión. Si ustedes aún quieren seguir interpretando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿por qué no han presentado un recurso de casación? Porque ellos anunciaron el recurso de casación. No lo formalizaron. Se les fue el plazo. Pero además no tenían causa para recurrir. Es que ese es el problema. Ellos saben desde el primer momento que lo que están haciendo con este colectivo de trabajadores no solo es injusto. Después les explico cuáles son las intenciones de fondo. Y lo que más nos preocupa de todo eso es que se esté engañando a la población de esa forma. Vale. Sentencia firme, no cabe recurso. Por lo tanto, tienen que pagar ese tema. Segundo tema. Otro complemento. Es el complemento personal. Mire, ¿sabe qué fue lo que pasó esa madrugada de maratón de negociación? La empresa, en un momento determinado, le plantea de nuevo a los trabajadores, porque ya se lo había planteado en el 2015. Dice, tengo la suerte de guardar todos los documentos que manejamos. Y le estaba diciendo a Bonilla, mira Bonilla, anoche encontré esto. A ver quién dice la verdad. ¿Lo tienen ustedes? A ver quién dice la verdad. Anoche encontré un documento de puña y letra del gerente, del gerente, donde le dice a los trabajadores que no se descuentan ni las vacaciones y que no se pierde las pagas extraordinarias y que no se pierde la antigüedad. Qué suerte que nos dé por guardar las cositas. ¿Qué pasó con el complemento? El complemento es lo siguiente. La empresa nos plantea, mire, ustedes saben que ustedes tienen, de cantidades diferentes al convenio provincial de hostelería, ustedes tienen una paga de marzo y una paga de octubre. Y la paga de marzo tiene su antigüedad y la paga de octubre tiene su antigüedad y además todos y cada uno de los trabajadores de los centros tienen antigüedad, perciben antigüedad. Y ellos nos plantean la negociación. A ustedes no les importa como trabajadores responsables, porque eso fue lo que nos dijeron, como trabajadores responsables, a esto no les importa que hagamos lo siguiente. Vamos a congelar la paga de octubre con su antigüedad, la paga de marzo con su antigüedad y la antigüedad anual. La vamos a congelar. ¿Con qué finalidad? Para que los nuevos trabajadores contratados no perciban la paga de octubre, no persigan la paga de marzo y no quieran seguir teniendo antigüedad. Miren, fíjense qué injustos fueron los trabajadores que dijeron que sí. Fíjense qué injustos fueron los trabajadores que dijeron que sí. Y sabe una cosa, desde el abril del 2014 vienen perdiendo trienios de antigüedad. Pero dijeron que no les importaba, que sí, que sí, esa era la solución, era la solución. ¿Qué dijimos? Y ese es el documento, para que no existiera duda, que les entregamos hoy también. He tenido que quitar el nombre, por razones obvias, esos documentos que están en mi despacho. No puedo hacer uso de ningún documento de ningún trabajador, por razones obvias. Entonces, le he quitado el nombre, pero está registrado, o sea, no es un invento. ¿Qué hicimos? Dijimos, la paga de marzo, la paga de octubre, con sus correspondientes vacaciones, más las vacaciones anuales que ya no van a percibir los trabajadores, las sumamos, creamos un complemento personal, y ese complemento personal se le abona a los trabajadores. Afectados, cuando digo afectados, son los fijos, los que venían de antaño. Esos trabajadores tienen ese plus, ese complemento, que se paga por las 12 mensualidades, más las dos pagas estrenarias, 14 mensualidades al año. ¿Vale? Entonces, dijimos, de acuerdo, pero con una condición, y está escrito. Ese complemento personal no puede ser nunca ni compensado ni absorbido. Tan difícil es entender eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que si usted dice que un complemento personal no puede ser compensado ni absorbido, ¿qué significa? Que no se le puede quitar nada a nadie. No se puede tocar. Ustedes tienen en su poder la carta de garantía, donde la empresa le da acá, a todo y a cada uno de los trabajadores, esa carta de garantía. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene un salario base, cada trabajador tenía una antigüedad distinta y por eso se tuvo que ser individualizada. Esta carta está, la tienen ustedes en su poder y está firmada por el gerente de la empresa. ¿Vale? Y además, no solamente está la carta, sino que está cuantificado. Por eso, a nosotros nos sorprendió que el otro día en el Consejo de Administración se aceptara algo así como que se hiciera cálculo o que un experto analizara si el convenio se ajusta, o sea, pero mire señores, si el convenio está ajustado, pues está firmado. Y esto no es un invento de los trabajadores. Esto es un invento de la empresa que hace lo que dice el convenio colectivo. La causa. ¿Qué pasó? Porque esto es sencillo. ¿Qué cobra un trabajador al año de antigüedad? ¿Qué cobra de paga extra? ¿Qué venía cobrando de paga extra? ¿Qué venía cobrando de octubre y de marzo de paga extra más la antigüedad? X. Y aquí se suman esos conceptos y se dividen, se dividen entre 14, se dividen entre 14, ¿me entiendes? Que es el comprendimiento que va a ir a partir de ahí a cada uno de los trabajadores, no a los nuevos, a los antiguos, porque ese dinero era ya dinero ganado de hacía 30 años, ¿vale? La empresa va y dice, por su cuenta y riesgo, a partir de marzo del 2015, decide interpretar a su manera y pagar 280 euros menos aproximadamente a cada trabajador anual de ese plus. Le va quitando 28, 30 euros a cada trabajador, a su libre albedrío. Presentamos demanda, que también la tienen ustedes en su... Y además tienen el cálculo de cómo lo hemos hecho, le dicen, mire, que están equivocados, que esto no es un problema de interpretación, que esto está claro. No. ¿Sabe lo que nos vienen a decir? Lo que nos están diciendo ahora. Dicen que ellos descuentan esa cantidad porque dice que se acordó que ningún trabajador de los antiguos podían cobrar más de lo que venían cobrando antes de la firma del convenio. Digo, ¿están locos? Mire, si el convenio del año 2014 tenía unos cálculos y ellos voluntariamente, porque además, léanse la carta que dirige el señor gerente a los trabajadores, ellos nos ponen sobre la mesa una subida salarial para el año 2014 para todos los trabajadores. Pero es que además se firma en el convenio que en los años sucesivos, hasta terminar el mismo, siete años, se aplica la subida de conformidad con los presupuestos generales del Estado. ¿Ellos qué dicen? No, no. La subida solamente es para los nuevos. Y ustedes tienen congelado el sueldo, su interpretación, desde el año 2014. ¿Usted cree que eso cabe en ninguna cabeza? Eso no cabe en ninguna cabeza. Pues mire, parece que les estoy contando el rollo y yo me imagino algunos lo que van a decir mañana. Ya se metió Andrés Barreto por mí, ya se jodió el asunto. Ahora es cuando no va a haber acuerdos. ¿Vale? Pero mire, es que no hay otra cosa. Porque después los compañeros han planteado cumplimiento de la... Ayer estuvieron tres horas discutiendo, tres horas discutiendo en el Tribunal Laboral Canario si los trabajadores y las trabajadoras de los centros son empleados públicos. No, es que es así, es que es cierto. Pero es que no han leído ni siquiera el convenio colectivo. O sea, los trabajadores no son empleados públicos. Pero para aplicar la subida salarial sí son empleados públicos. Pero para tener derecho a los derechos que se tienen generales de los empleados públicos. No, no, eso no, eso no. Usted no tiene nada que ver con lo público. Hasta que le dijimos, mire, ya sé que la letrita del convenio es pequeñita, pero léase la firma del acta que está en el convenio. ¿Qué dice? Que somos empleados públicos. Que se respete la condición de empleados públicos. Es que lo dice el convenio colectivo. ¿Vale? Entonces, ¿ustedes creen que se puede seguir manteniendo un proceso en estas condiciones? Que alguien nos lo explique. Los trabajadores hicieron una última propuesta que usted la conoce, pero la vi publicada en los medios, donde le decían, mire, paguen ya la sentencia. Echenle un vistazo a la sentencia, a los medios de comunicación y a la clase política que está aquí también. Mire, echenle un vistazo a la sentencia para que vean que lo que les estoy diciendo ahora, el juez de la sala de lo social dice, ¿usted de qué va? ¿Usted pretende plantear en un conflicto colectivo un tema que no se discutió en la negociación de convenio colectivo? ¿Vale? Entonces, lo que en definitiva decimos es, mire, aquí, aquí, ocurre algo que yo le decía a los compañeros del comité, digo, yo tengo cierto mosqueo con este proceso. Ayer, cuando le planteamos a los señores del Tribunal Laboral Canario, por favor, quédense. No, no, es que nos tenemos que marchar a las 5. Mire, por favor, quédense. No, no, es que no tenemos billetes. Coño, vayan por Forteventura, por Tenerife, digo, cojan el avión de Tenerife. No, quédense hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, viernes. No, no, es que no podemos. Y resulta que va el político que estaba allí y dice, no, no, para el lunes. Digo, ¿cómo? Para el lunes. Tenemos una huelga. Oye, hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. A usted no le importa que esto siga cuatro días más. Yo lo siento, yo salí mosqueado de esa reunión porque yo creo que todo el mundo somos responsables, ¿me entiende que te digo? O sea, esa es la cuestión. O sea, termino diciendo, ¿y por qué una huelga y no la sentencia? Porque resulta que llevamos dos años y medio esperando por este tema. No se ha hecho nada durante dos años y medio. Hay 450 demandas presentadas en los juzgados porque no les he dicho tampoco otra cosa. A partir de abril de este año, por si fuera poco, y con la sentencia en la mano, no se les ocurre otra cosa que de forma unilateral le empieza a descontar a la totalidad de los trabajadores 35,19 euros mensuales. Todavía estamos sacando los cálculos, ¿a dónde sacan eso? Porque es a todo el mundo por igual. Aparte de lo que le venían descontando, le empiezan a descontar 35,19 euros. Le hemos explicado. ¿Y esto a qué obedece? Silencio y Guple. La empresa ya, es que no puede ser de otra forma, la empresa ya acepta pagar lo que debe. ¿Vale? Los términos de la vacación. ¿Qué pasa? En el acta que se pretendía firmar ayer no había, había intencionalidad pero no había compromiso. Eso es lo primero. Hay intencionalidad pero no hay compromiso. Mire, vale, nosotros queremos pagarlo. ¿Cuándo? ¿El mes de septiembre? ¿Cuándo? ¿En el mes de octubre? Concrétalo. ¿Vale? Y después, el problema está en la interpretación efectivamente de esos conceptos que nosotros estamos, que antes les plantea, el complemento personal. Entonces, ¿qué le hemos dicho a la empresa? Mire, como llevamos dos años y medio esperando, porque claro, ahora el problema está. Yo le pregunto a ustedes si es legítimo que los trabajadores pidan el 10% del tipo que han estado esperando de los 300 y pico de euros mensuales. ¿Tienen derecho a pedir el 10%? Porque es que si no, ni van a cobrar el 10%, pues esperar dos años y medio y están perdiendo dinero con la huelga. Porque a los trabajadores se les descuenta todos los días un importe. en justicia deberían pagar ese 10% porque está solicitado, ¿me entiendes? En todas y cada una de las demandas. La discusión ahora está efectivamente en ese punto que le hemos dicho, le hemos dicho. Mire, como llevamos esperando tanto tiempo ya por esto, ¿eh? y como estamos hablando de, que por cierto, la cantidad con respecto a los pluses, a la diferencia de pluses de todos los trabajadores está en torno a 400.000 euros. Entonces, que lo que estaríamos hablando al final de todo lo que deben son unos 700.000 euros, más o menos, más o menos, menos incluso, porque yo saqué una media, pero hay mucha gente que no tiene tanto antigüedad. ¿Y esa idea que dice 700.000 euros? De las dos cosas. ¿Quién decía un millón y medio de euros? Efectivamente. ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? Vamos a ver, se deben de vacaciones 300.000 euros. De vacaciones, son 250 trabajadores más o menos. Sí. Bueno, se deben 300.000 euros de los tres años de vacaciones y se debe sobre unos, una media de 350.000 euros de la diferencia entre lo que la empresa viene pagando del plus de, el complemento personal y lo que falta por pagar. Entonces, lo que le hemos dicho a la empresa es, mire, lo firmamos. Ustedes tienen más perras que los trabajadores. ¿Vale? Porque además es público y notorio que los centros están dando beneficios. ¿Vale? Ustedes tienen más perras que los trabajadores. Aceptamos que ustedes dejen sin efecto los 35 euros que vienen descontando desde abril de este año. porque ya hemos puesto porque ya hemos puesto otra nueva demanda sobre ese tema. Dejen sin efecto eso. Segundo, el dinero que se debe de conformidad con las demandas interpuestas en el juzgado con respecto al complemento, que son sobre 300.000 euros, en un pago aplazado, si quieren, de tres meses, cuatro meses, páguenlo. Páguenlo. Se regulariza la nómina. Seguimos con los juicios para adelante, que las tenemos puestas. Y si perdemos el juicio, si lo perdemos, los trabajadores, por escrito, aceptamos devolver hasta la última perra del dinero supuestamente indebido cobrado. Eso se lo hemos dicho. Oportunistas, de mira, ¿por qué no esperan? Chicos, mire, es que les estoy diciendo, o sea, a cada trabajador tenía que haber cobrado 1.050 euros de las vacaciones de los tres años y al día de hoy no las han cobrado y llevan esperando dos años y medio. Eso sí es justo. ¿Y ahora qué? Y les vuelvo a insistir, o sea, estamos en el derecho los trabajadores de pedir el 10% de esos mil y pico euros por los dos años de espera. Ayer lo que se le dijo al Tribunal Laboral Canario es que el Tribunal Laboral Canario puso un par de cositas aquí que es verdad que efectivamente pusieron todo el empeño. Pero mira, el Tribunal Laboral Canario, o sea, nosotros no podemos llegar a un acuerdo en estos términos. La entidad introducida medidas tendentes a la conciliación de la vida laboral y familiar. La entidad no introduce nada. La entidad aplica la ley. O es que resulta que ahora lo único que estamos diciendo es que se aplique el decreto con respecto a los derechos de los trabajadores públicos. Que no se está aplicando. O sea, por eso le dicen, mire señor, el hombre ya dice, ah, bueno, eso es lo primero. Segundo, las partes acuerdas en relación con el complemento personal como tendrá derecho a percibir aquellos trabajadores que tras el cálculo de su retribución anual con el nuevo convenio, la misma sed inferior a la que venía percibiendo, en cuyo caso se le aborará la diferencia en concepto de dicho complemento. Y en caso contrario percibirá la cantidad que resulta del nuevo convenio sin modificación alguna. Sí, eso es lo que le estamos diciendo. Es que lo que le estamos... Este párrafo, este párrafo es lo que dice la sentencia. La sentencia dice, le dice a la empresa, dice, mire, ustedes quieren modificar el convenio colectivo. Vale. se miran las cantidades percibidas. Si perciben, menos, porque es lo que dice la sentencia. Si perciben menos, paguen la diferencia. Si perciben más, derecho consolidado. Porque es que el dinero de las pagas extras no se negoció, eran dinero de los trabajadores. Y me gustaría que eso lo entendieran a la hora de transmitir la cuestión, porque efectivamente nadie está pidiendo un céntimo más de lo pactado. Nadie. Es falso lo que se ha dicho hasta ahora. Les estoy diciendo a ustedes si los trabajadores tienen derecho a pedir el 10%. Y no estoy reclamándolo. Digo, si tienen derecho a pedirlo. El documento número 2 que te acabo de dejar. El documento número 2 que te acabo de dejar. Con respecto al año 2014, con respecto al año 2014, se debe de un caso concreto. Cuidado. Quiero decirle, este no es general. Cogí un caso concreto. Por eso le puse las demandas y le puse la carta de personal de este mismo trabajador. Carta de garantía. Carta de garantía. Todos no tienen la misma actividad y todos no tienen el mismo sueldo. ¿Vale? Por eso esto es una simulación, un simil. Vamos a ver, mire. Seis meses del año 2014 de diferencia del plus. La empresa dejó de abonar a este trabajador en concreto 481,20 euros. En el año 2015, que es el otro documento que tienen delante, le debe al trabajador en el año 2015 completo 301,28 euros. Y en el año 2016 301,28 euros. Y en el 2017 lo que resulta. Porque no sea todavía, no hemos solicitado la regulación del año 2007. Entonces, por ejemplo, con respecto al complemento personal de este trabajador, son 400,000, 1,050 euros en los tres años. Con respecto a este trabajador que ha cobrado una parte, pero que el cálculo está mal hecho. Entonces, lo que le estamos diciendo es, mire, paguen esto con el compromiso de que si perdemos el juicio, compromiso firmado, la totalidad de los trabajadores aceptan devolver esas cantidades. Y así vamos en igualdad de condiciones. Que no tenemos ningún problema en aceptarlo. Porque se lo hemos dicho, mire, díganos cuánto tiempo necesitan. Lo que no se puede hacer, es decir, que los trabajadores están pidiendo más sueldo, que no es verdad. Y lo que no se puede hacer es que después de dos años y medio, joder, al día de la fecha, no se haya cuantificado la diferencia. Insisto, porque está clarísimo en el escrito que presenta la empresa. En el escrito de conflicto colectivo. ¿Sabes? Entonces, no hay más. Es que no hay más. No hay nada más de discusión sino lo que estamos planteando. Que quieren cinco meses para pagar los 700.000 euros de todo el tiempo que llevamos hablando hasta ahora. Desde el año 2014 hasta aquí. No 1.500. No, no, no. 700. ¿Me entiendes? Cuando quiera. Que nos digan en cuántos plazos nos lo quieren pagar. En el apartado primero falta el plan de pago. El apartado primero. Nosotros hemos quedado el lunes, el lunes, porque claro, al tribunal cuando él cuando él empezó a hacer el escrito este de acuerdo dijimos, mira, tú lo que estás haciendo aquí con respecto al tema del complemento personal es trasladando lo que la sentencia dice. Pero la empresa no se está obligando. Digo, mire, y aquí hay un problema, mijo. Y el problema está en que pese a que tú vuelvas aquí a recalcar lo que dice la sentencia, la empresa sigue erre que erre que ellos tienen otra interpretación. Mire, si ustedes tienen otra interpretación de la sentencia, la recurrieron y el Tribunal Suprimido de Justicia y Canarias dice que no, que se dejen de locura, que nos parece bien pero que ustedes no pueden seguir interpretando el tema como lo están interpretando. Se lo dice claro la sentencia. Entonces lo que decimos aquí es, en este apartado, poner esto no hace falta porque ya lo tenemos. ¿Cómo vamos a estar ahora con, igual que si, nombrar a alguien que aclare si los términos de la sentencia? Chico, pero si no lo tenían claro vuelvo a insistir porque no fueron al Supremo, porque no presentaron un recurso de casación. ¿Sabes? O sea, es que no es por nada, no quiero aquí ser es que el Tribunal Laboral Canario no puede poner otra cosa. porque lo ven más claro que nosotros. El Tribunal Laboral Canario lo ha visto más claro que nosotros. Porque, porque mira, para un acuerdo poner esto es repetición, repetición. Entiendo, o sea que... o sea que... el Tribunal Laboral Canario